Dijo, me bajé a los pequeños, a Reyes y a Juan, me bajé, y a Darwin también, dijo, porque Darwin, me dije que me venía a prestar 50 dólares, dijo, para ella traerle medicina al caballo, dijo, y con el mismo pisto de él, me lo bajé, compré los anillos, y donde más le duela, que gusta, ahí sí, dijo, porque. Este, para comprar los anillos, no me estoy, de edad o de más le duela, y aquí es otro pobo que, chicas, y me lo bajé también, eso sí, están vivos, se ven, pero no, conmigo, Me lo bajé, porque se hizo, porque, no me sé, 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 pero no me sé, pero ellos contentas con el paquetillo, decían, y yo contenta y feliz, porque es para no es mí, los quiero. Allí es que ellos, ni Darwin se da cuenta ni para qué, para el caballo, les digo que quería, el dinero, dijo que es 50 dólares, iba a traerle medicina, el se quedo tranquilo y donde se de cuenta que me puso el pico y quiere que los pague, no me los pago yo tranquilo allí, y el? bien pero bien, ellos son así, bien orejones, me paga más de los burros que así pero bien, pero bien así, orejones son orejones, pero si después de los hice está bien dijo, ok, ellos ni saben que yo me lo voy a hacer pero está bien, porque yo, puchito comelo, comelo, venga el pisto, lo necesitamos no hombre, ahorita calme, no me voy a hacer, ahorita lo llevo papá mechito, púrale, papá mechito, caigas con la plata pues espérase calmadito, puchito, paga verde, púrale y que acabo robando, entramos pues justo ensalvió, púrale, lo que pasa es que nos iba pagando acá nos iba pagando es que vendamos algo precisamente, vamos precisones que ya se meten en ellas, y como va a caer y ya sabían que iban a trabajar todo eso, que no lo vamos decimos nosotros, pú, como decimos? Sí, dejemos los talleres. Lo otro lo que necesitamos es el cash. Le dimos un anillo prácticamente regalado. ¿Cómo regalado? Oiga, oiga, espere a que le explique. Usted ya está viejo y bastante. Le dimos un anillo casi regalado. Le dimos un anillo casi regalado. Que lo anduviera ahí mientras lo conseguía el pistola. Y todavía dice que desconfiamos de usted. ¿Y tu hubieras no visto? Hoy porque estoy viejo. ¿O cómo es la cosa? Cámbialo al pistola. No, pues sí. Pero yo quería que me acaben de la duda allí. Que la... Miren. Ahí, ahí. Ya, para acá. Ya, los talleres son buenos. Me voy a caer con 20. Yo me voy a caer con 20. Me voy a caer con 20. Abre los 50. Con un paquete de cariño. Sí, 50. 10, 20. Tenga. Ya. Ya. Ya me voy a hablar. Aquí tengo. Bueno, ahí sí ya. Menchito. Nosotros le agradecemos. Está bien. Porque hacer trato con usted pues... No está bien. No es cosa que queramos saber ni que sepamos. No, no. Pero ya tanteamos más o menos a quiénes van los anillos. Más o menos. ¿Y ustedes cómo han hecho? Una, nomás una. Una, sí, una. Tal vez. Sí, cómo han hecho ustedes. Bueno, vamos más adelante. Allá le vamos a explicar. Allá le vamos a explicar un poco más. Un más o menos. Un más o menos. Ya le vamos a explicar. No se preocupe. Llego, más o menos. Nosotros tenemos un tallo nomás. Sí. Aquí está el tallo. ¿Para qué? Un tallo tenemos nomás. Espera, dígame. ¿Cómo va a ir? Tome. Tome su chaca. ¿A quién le va a dar? ¿A quién lo va a dar? No, pero dígame. Espera. Si. En el barrio. Llego. Hace por aquí. ¿Por qué? Para el barrio. ¿Para el barrio? Sí. Ah, sí. En el barrio. La barrio de los bombayos. Hay. Ay, sí. ¡Dale! ¡Para el barrio! Para el barrio, gracias. ¡Muy bien! ¡Está bien! ¿Está bien? ¿Y ustedes ustedes que... Mejoran a ver si... Esta por ahí en el barrio... Carmelo, por que no tu meño? Ojo, que no lo vas a hacer porque me lo voy a guardar a ti. Pero solo acá, solo uno, dos, tres. ¿Qué? Ay, 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 ay. Si solo entre nosotros. Solo entre nosotros. Que venga aquí, aquí. Me pregunta como va a mandar. ¿Dónde es usted? Bueno, Carmelito, Carmelito, déjalo, déjalo. A nosotros, a nosotros. Vamos a ir nosotros aquí mismo. Está bien, espero aquí entonces. Sí, no se oculta. Que déjalo todo a nosotros, usted sabe que a nosotros nunca le hemos dado mal. No, nunca. Nosotros vamos a ir de aquí mismo. Cuando leemos esto es porque tenemos nuestro motivo. No, no. Esperemos aquí, Carmelito. Te van a esperar. ¿Cómo me voy a mover? Yo quiero esperar. Vamos. Está bien, entonces. Oye. Oye. ¿es bien pequeño? de quince que no de trece de quince gracias que tal celo? mi negrito lo tiene gracias Juancito es el cien no ya dejémoslo de casa porque usted ya está bien ay quien me lo dijo antes que es esa palabra ruco ruco es el cholco pero yo ya tengo ya le vas a caer viejo oigame pues si no me cuentan no se vamos a dejar atrás todas las indiferencias el pasado es el presente si que creen que es lo que me han hecho tenemos que hacer las casas si que crees que no me acuerdo le traemos una buena noticia no esta bien por ser ustedes porque son grandes amigos y ahora que me traen que le traemos? cual es el chisme que me traen? en pocas palabras no es chisme es noticia es un informe si a ustedes no les gusta por los entretienes digan vale la cosa es así no le vamos a dar todo resumidas cuentas porque esto es algo tipo una sorpresita si si ajá usted se va a alegrar no? será? pero pero ni esto le han querido salir ni estos pelos de cancha igual que usted mire juancito y la quiere ver allá del pasamano para adelante ajá y que? no le sigo? no le vamos a practicar con ustedes asi no digo que vaya aunque con él no hemos quedado muy que se diga que contento verdad? que con que entusiasmo voy a buscarlo y las cosas de ustedes allí ustedes ahí van a ver ustedes pero digo que fuera no me voy a tropezar allá? no se vaya a caer el grumbe no se vaya tan rápido ustedes no me han dicho que vaya ni a la hora me han dicho ni a que hora ni a horita ni mañana ahorita esta voy como si no tuviera vía como si no tuviera dicha hola que estas? si por aqui caminando siempre me gusta ir en las cartas a dar el paseo por haber toda la naturaleza por haber toda la naturaleza o sea el señor? no aqui en el equipo que usted? quien anda viñando por aqui? como sabia que iba a pasar? suerte suerte porque uno pues si como que fuera sabio que por aqui va a pasar por lo que ha quedado aquí y uno para la buena idea que se ve dentro de las plantas? por aqui mi amor trae palco si que? ah para usted para que? ah si verdad? si igual que es que el dia que me dejo plantado ah pero si que es el dia porque ya sabes como fue el tipo de madre si yo fui yo nada de verdad si tu es bien desde el 3 que yo para ahi usted no fue así claro que si fui en eso quedamos en que yo si pero no fue mi culpa tambien de que usted estuviera esperandome yo me mando otra razón pues si pero yo iba contenta y me han enojado ustedes saliendome enojado despreciandome yo me senti mal que me despreciaran pero yo no soy yo no soy de los que perdono porque eso que me hizo eso no yo no soy de los que no no porque el gente que va a pasar que por ahi nos pasemos ojala tal vez algun dia porque si vamos aqui dudo eso siempre lo mismo no va a pasar y no va a pasar siempre imagines que enamorando a secas viejas que al final no eran ni mujeres no que hombres no pero eso ya pasó no ah pues bien quiere decir que si yo tuviera de noches y no le viera el rostro que son hombres bien les duela que se pongan malice y no me hubieran puesto atencion pero luego tenia que ver que eran hombres no eran mujeres ya despues de estar con ellos no no como los bolos dice que vive nunca se acuerda lo que hace pero como recuerda quien queda unos bolos pues por eso le toca ahi despues de reaccionar a que como hombres anda pero no ya eso ya no volver a pasar mi amor verdad que ya no le creo ya me mintio mucho ya como que eso ya hay que ver que eso ya va a pasar ya lo que pasa ya la proxima que va a ser algo otra cosa que me disguste no no tampoco hay que ver que ya no ya eso ya no volver a pasar eso ya quedo a tan bonita que era una madre que trae la verdad que hay que pensarlo muy bien digo yo ya para tomar un para dar un par paso hacia un matrimonio porque no porque la verdad que cuesta ya un poco mas difícil mas duro hacer acompañarse es una cosa no acompañarse es una cosa pero ya casarse pues ya uno sabe que mas ya lleva un como le quise decir que ya hay separación al separarse pues ya empezamos a dar puertas de papeles y todo eso y pues por ahorita no me da dinero no y ahorita la situación que vivimos que pena es para la comida lo que se gana yo creo que donde me va y donde la paga no lo caza ah no pues si si me llevas el capista si pero no hay pistas no entonces no te gusta bueno por el dinero no hay que pensarlo mucho y que mas para pensar ya si ya que no hay tiempo y vivir esta buitia estoy dedicado ese día que me cofre con la pinta ya para dar un paso si hay que pensarlo mucho por eso no te encantas ah bien porque imagines todas las que me ha hecho ahorita que apenas andamos ahí a escondidas imagines ya estando casadas nooo a ver que cosas me haria a mi espalda no eso ya nunca me haria no a no ver no creer si no se quedaran bien bonitos si si hay que pensarlo mucho no no a ver nunca llega el momento por que hay que pensarlo bien y que mas va a pensar ya uno se puede querer y todo eso pero ya para dar el paso pues sabe uno que pues no es como hacerlo después se puede solo separar así decir ah bueno lo voy a dejar o me van a dejar y ya no y ahí se involucran muchas cosas y 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